Atletas de la UNA lograron 91 medallas de oro, plata y bronce en la 23ª edición de los Juncos, con sede en el TEC. Del 29 de marzo al 6 de abril, en el Tecnológico de Costa Rica, se realizó la edición número 23ª de los Juegos Universitarios Costarricenses Juncos 2019. En dichas justas, la Universidad Nacional sacó una excelente nota al destacar en la mayoría de las disciplinas deportivas y dejar el nombre de la institución muy en alto. En cuanto a medallas, la UNA se ubicó en la segunda posición al sumar 31 preseas de oro, 32 de plata y 28 de bronce para un total de 91. Los 238 atletas con sello 1 compitieron en las 10 disciplinas deportivas, ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate, natación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.